Bueno, estamos presentando el evento comercial más importante que tiene la Cámara, que es el Black Friday, que va del 1 al 4 de agosto. Así que siempre con la ayuda del gobierno provincial y el gobierno municipal lanzamos este evento que tiene muy buenos resultados, donde la gente se prende a la movida y la verdad que creemos que de esta manera también nosotros fortalecemos los vínculos comercio-clientes y también, lógicamente, darle a ese consumidor un atractivo diferente a posadas. Tenemos descuentos muy importantes dentro de los comercios. Después tenemos la parte artística, donde hay muchos artistas, valga la redundancia, de origen local y provincial que van a venir a mostrar sus artes. Y después también una parte gastronómica, que es la que termina de cerrar la noche, que es la que se extiende un poquito más, en donde se hace un buen combo para que la gente pase un lindo día, un lindo fin de semana, diferente a los normales. Y la verdad que es muy importante y sin el aporte del gobierno y sin el aporte de los bancos, nosotros solos sería mucho más dificultoso. Así que entre los tres creo que estamos siempre de la misma manera, siempre en el mismo barco y tenemos que ayudarnos entre todos. Creo que es constructivo para todos, así que mis felicitaciones. Nos parece que es la única forma de salir de la situación. Le estamos llevando, sin darnos cuenta, establecer cierta tranquilidad a la gente, no solamente al sector comercial, comercial, gastronómico, en fin, sino que en general le estamos llevando tranquilidad a la gente que depende de ustedes. ¿Cuánta gente depende acá de ustedes en el sector comercial, gastronómico? Y además le lleva al resto de la población también, porque tiene su momento de descuento, tiene su momento, su bolsillo también se tranquiliza un poco. Y en este momento de dificultad que vive la patria, hacer estas cosas modestas en conjunto, los públicos y los privados, sin distinción, digamos, son todos misioneros nomás, al fin y al cabo, y tratando sin ningún tipo de especulación de que la gente la haya un poco mejor. ¡Gracias!